bienvenidos bienvenidos al canal big man 67 baby dominguito dominguito sunday sunday waiting for the uh little hurricane to hit estamos esperando que nos llegue la tormenta vamos a empezar con el 0% aquí nos permitimos el call miren 0% para todos los que están disfrutando ahorita este cuéntame where's my buddy my greener compadre Kyle Kyle cheers él es mi camarada Kyle este siempre me acompaña en el paso número 2 ok vamos a entrar en la cancióncita y este antes de vamos a saludar a los suscriptores se suscriben a mi canal y me suscribo al tuyo ya voy llegando al minuto al minuto le paramos este si se suscriben a mi canal y me suscribo al tuyo déjenme un comentario así es la única manera este que yo puedo saber que quiere que le manden que le manden salud este se 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 escribieron 5 suscriptores solamente el la un saludazo para el el amigazo desde los ángeles california arturo arturo escapulario el escapulario va en el canal de ese señor este y ya mire ya mire sus videos muy bonitos videos vayan a tu canal suscríbanse ya allá con él este ya mire el base que traes traes el Godzilla el de 7 como de 7 o 8 acuerdo verdad este muy bonito lo tocas muy bonito este y gracias por suscribirte gracias por suscribirte a canal te agradece te agradece mucho este espero que estés bien vamos a estar en la cancioncita entonces este como le digo suscríbanse déjenme un comentario yo le mando un saludo ahí déjenme para donde quieren que mande un saludo este vamos a entrar en la cancioncita y ahí espero que les guste aquí la descomponemos y ahí esperen para el otro papá bye yo baby un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!